Cuatro ejercicios sencillos para evaluar la velocidad de tu cerebro. El ejercicio regular te ayuda a mantenerte en buena forma y a frenar los cambios asociados con la vejez. Este hecho se aplica a todos los órganos de tu cuerpo, incluyendo tu cerebro. Es por eso que hoy vamos a contarte cuatro ejercicios simples que pueden ayudarte a preservar tu memoria. Además, es una buena oportunidad para comprobar qué tan ágil es tu cerebro. ¡Empecemos! Vamos a mostrarte palabras escritas en diferentes colores. Procede a decir en voz alta el nombre del color en el que está escrita cada una de las palabras de la lista. ¿Listo? ¡Adelante! Supongo que no es tan fácil como parece. Ahora vamos a nombrar cada color de nuevo en orden inverso. ¿Listo? ¡Empieza! 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 ¿Conseguiste hacerlo? Espera, va a ser difícil al principio, ya que las secciones irresponsables de la percepción del texto y la percepción del color se encuentran en diferentes hemisferios del cerebro. ¿Por qué este ejercicio es beneficioso para tu mente? Bien, ayuda a prevenir el Alzheimer estableciendo nuevas conexiones entre los hemisferios y mejora la concentración y la capacidad de cambiar tu atención. Ejercicio número 2. Mesa de Scholte. Aquí hay una mesa simple. Concéntrate en el número 19 ubicado en el centro. Tu objetivo es encontrar el número 1 y luego todos los números restantes en orden ascendente, fijando tu mirada en cada uno a la vez. ¿Hagamos un intento? Te daré 30 segundos para empezar. ¿Cómo vas? ¿Ya conseguiste encontrar los números restantes? Continúa. Faltan solo 10 segundos. Bien hecho. Este ejercicio aumenta la recepción y el procesamiento de la información y además desarrolla la visión periférica. Más tarde, puedes dibujar tu propia mesa. No olvides ordenar los números de las celdas al azar. Alternativamente, puedes buscar tablas Scholte en Internet. Ejercicio número 3. Señas con los dedos. Acomoda tus dedos de la mano derecha y haz el signo de la paz, mientras que simultáneamente haces el ok con tu mano izquierda. ¿Lo tienes? Luego, cambia la disposición de tus dedos para que tu mano izquierda muestre el signo de paz y tu mano derecha muestre un ok. Debes repetir este ejercicio varias veces. Vamos a hacerlo 5 veces para empezar. 1 2 3 4 5 ¿Fue fácil para ti? A continuación, haz el ejercicio con ambas manos a la vez. Aquí están tus 10 segundos para intentarlo. ¿Listo? ¡Adelante! No fue tan fácil ahora, ¿verdad? Sí, este ejercicio es bastante difícil. Sin embargo, es muy beneficioso, pues entrena la atención y desarrolla la capacidad de cambiar de una tarea a otra rápidamente. Ejercicio número 4. Escritura síncrona bimanual. Para este ejercicio necesitarás dos hojas de papel y un par de lápices. Cuando todo esté listo, comienza a dibujar diferentes formas geométricas con ambas manos a la vez. También puedes escribir letras o palabras, siempre que el número de caracteres sea el mismo para cada mano. Vamos a intentarlo ahora mismo. 10 segundos son todo tuyos. La escritura síncrona enseña a tu cerebro a manejar múltiples tareas simultáneamente, estimulando así la actividad de ambos hemisferios de tu cerebro. Por último, aquí hay algunos consejos adicionales. Un conocido neurocientífico, Lorenz Gatz, ha desarrollado un sistema de ejercicios para ayudar a tu cerebro a mantener sus funciones en la madurez y vejez. Aquí hay cuatro consejos que encontramos en sus libros. 1. Trata de realizar rituales cotidianos, como cepillarte los dientes o peinarte el cabello usando tu mano no dominante. 2. Mientras tomas una ducha o realizas otras actividades de rutina, hazlo todo con los ojos cerrados. 3. Cambia frecuentemente las rutas que usas para desplazarte al trabajo, ir a las tiendas o llegar a otros destinos regulares. 4. Intenta apagar el sonido y observar los gestos de los actores y sus movimientos, para adivinar de lo que están hablando. 5. Esperamos que este vídeo te haya sido útil y no dudes en realizar estos sencillos ejercicios de forma regular, ya que pueden ayudarte a mantener una mente sana y una memoria excelente. No te olvides de compartir este vídeo con tu familia y amigos, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para permanecer en el lado genial de la vida. 5. Música